En cualquier lugar, la calle, el transporte público o a veces en casa, las mujeres desafortunadamente no están exentas de sufrir algún ataque o ser víctimas de la violencia a las que se enfrentan, por lo que desde hace unos años en Private Bus Club se han empezado a impartir cursos de defensa personal a mujeres. Y es que ante esta situación de riesgo, ninguna mujer es inmune, por lo que la defensa personal para mujeres lleva una gran preparación, la cual en este gimnasio la ponen en práctica, con el objetivo de que las mujeres sepan qué hacer ante una situación de riesgo. Y decidimos crear los talleres de defensa, fue un proyecto largo, fue casi un año que hicimos porque hicimos investigación, nos metimos a ver cuál era el mayor ataque de revelaciones, entrevistamos a 100 mujeres para ver cómo ellas se sentían más seguras, hasta dónde podían levantar la pierna, el tipo de calzado que ocupan, todo eso influyó mucho para que nosotros pudiéramos sacar los talleres de defensa. Y es que es necesario saber qué habilidades se pueden ocupar ante una situación y cómo pueden actuar en el momento oportuno en que una mujer sienta que su vida está en peligro. Porque no te enseño a dar una pirueta en el aire que de nada te va a servir en un momento de estrés, sino te enseño a dar un golpe real que a nivel neuronal me crea una ruta cerebral y esa ruta cerebral va a hacer que en un momento de estrés yo tenga ya cómo hacerlo. Porque cuando yo nada lo practico una vez, el cuerpo no lo sabe reconocer, el cerebro no sabe qué está haciendo. Las mujeres reconocen que la violencia hacia ellas, así como el acoso, es algo de siempre, por lo que este tipo de entrenamiento ayuda a evitar situaciones riesgosas. De repente, pues si volteas y hay una persona, un hombre, principalmente caminando atrás de ti, pues siempre vas como con el temor de que te vaya a llegar por atrás, dañar, lastimar o quererte hacer alguna situación más de tipo sexual, que son las cuestiones que nos afectan más porque pues ya te quita la tranquilidad para toda la vida. Este tipo de herramientas ayudan temas de salud también y en temas de cuidado día a día al hacer las actividades en una mujer. Y que digas, bueno, al menos no tengo esa paranoia de salir y decir, me va a pasar algo, me va a hacer algo, sino que puedas hacer tu vida normal, tranquila y que si en algún momento te llegas a topar con una situación así, al menos tener una idea de cómo afrontarla. Con imágenes de Enrique González, a Mauri Jiménez, Meganoticias Puebla.